¿Por qué te querés deshacer de mí? Yo no, en todo caso será tu madre la que quiere deshacerse de vos. Eso sí es cierto que te firmó la emancipación. Sí, sí, tengo un papel con su firma. Y también tenés un pasaje. Y lo vas a usar. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Justina! ¡Ami la puerta! Y va delegando. Bueno, muchas gracias, señor. Yo en realidad no quería volver, pero bueno. Los chicos se terminaron conmigo. Perfecto, listo. No terminé todavía. Nada, bueno, y estaba sin rancha, así que es metodía. Perfecto, te quedás acá entonces, querida. No hay ningún problema. Justin, Darlin, me fui a la... Decime, ¿qué es lo que sigue? ¡Fonción! 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 ¡Fonción y salzón! Fue a propósito esto. ¡FONCO, FONERTOS! ¡OTRA Vез! Otra vez, me hicieron hacer otra vez, pero ella fue una c***. ¡Me están sopleteando! ¡Fonción! ¡Fonción, Стив! ¡Fonción! 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 por las puteadas, bastante, muy divertido, muy divertido, sobre todo el del champagne, lo que pasa es que me di cuenta, muy tarde que todo esto era una broma que me estaban haciendo, en la segunda toma, porque no había necesidad de volver a grabar el chorro de agua y que me sopletearan de esa manera, era una hidrolavadora la botella. Que no escuches nada, pasame con Malvina, dale, no tengo mucha batería, pasame con Malvina. Malvina, escucha bien lo que te voy a decir, no me pregunten, pero tampoco, no estoy de loco con Malvina ahora. Yo te digo una cosa, ¿no te estás apurando en esto de exonerar al cielo? Mirá si estás complotada con Ibarrucí, Anik. Puede ser. 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 Pero puede ser. Puede ser. Puede ser que me acuerde. Qué horror. Ahora esta chica no entiendo, está desequilibrada. O es pura maldad. No sabía que era verdad. No abro tus ojos para... No, no se acerda. Te le di. ¿Qué se hace? No se sale, Beto. No se ve el lente de contacto. Es terrible. ¿Están ahí? ¿Hola? ¿Están ahí? Vamos a hacer esta... ¿Cuánto es ahí? Uy, se me salió el delante de contacto. ¿Están ahí? No los puedo ver, ¿están ahí? Ahí está. Costó mucho, Nick, que no llegamos a un acuerdo. Sí, siempre y cuando Bauer deje ser el director. No pide llamar a la historia. ¿Se lo digo yo o se lo dice usted, señor? No pide llamar a la historia. Uy, ahí el delante de contacto. ¿Hola? Hola. ¿Hola, qué bien? ¿Siné? Seguí la, mi... Seguí la, mi... Seguí la, mi... Hola, qué... Uy, se me salió el delante de contacto. No, 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 no. ¿Están ahí? Hola, ¿están ahí? ¿Un, dos? Costó mucho, pero bueno, ya encontramos una solución. Si, siempre y cuando Bauer deje de ser el director. No, Bauer nunca fue el director. De hecho, si fue el director, yo no fui. Me estoy sacando el director, se lo estoy poniendo Bartos. Bartos sos el director, ya está, ya está. No fui, no lo fui. Bien. Muy bien, se lo digo yo. Se lo dice usted, señor Ibarra. ¿Hablen? Bien, he decidido levantar la clausura de la Fundación B. Eh, dos. ¿Qué? Pero yo lo digo. ¿Jablen? ¿Jablen? Jablen. Dijo, Jablen. ¡Chocador! Podemos sacarse. Dijo, Jablen. ¡Jablen! 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 No me voy a decir nada ahora. ¿Viste Jablen? Jablen. No me voy a decir nada ahora. Jablen, así de todo. Ay, perdón, se me salió el lente de contacto. No veo, no veo. Ay, perdón, se me salió el lente de contacto. Hola, ¿están ahí? Hola, ¿quién es? Hola, ¿quién es? Soy yo, ¿eh? ¿Quién? Ah, me costó muchísimo que llevamos un arreglo. Siempre y cuando Bauer deje de ser director. No, no, Bauer nunca fue director. Si soy director me saco ahora el parche de director y te pongo el parche de director. Sos el director, yo no soy más, yo no fui, yo no soy. ¿Y se lo dice usted o se lo digo yo, doctor? ¿Se lo digo yo? Muy bien. Bien, he decidido levantar la clausura de la fundación. Pueden quedarse, chicos. ¡No! ¡No! Eso, eso, eso. Gracias, gracias, gracias. Sos, sos el hombre, sos el ejemplo, sos... Lastima que mi hijo no se da cuenta, Nico. ¿Qué es? ¿Tenés papete su? Se me va a dar la camisa. ¿Qué es eso? Por favor. Por favor. No. ¡No!